en Cotuí, mataron a un menor de edad en un incidente ayer, 17 años, mírenlo ahí, dice 17 años la nota policial, el joven dice aquí, miren, eso fue en fiesta patronal eso, o en carnaval, miren el joven ahí, hay uno herido, hay un muerto, la policía informó que apresó a un hombre después de que alegadamente haber ultimado a un menor de 16 años de un disparo en el pecho, un hecho registrado en el centro de la ciudad de Cotuí, donde se celebraba el carnaval, que carnaval, eso es un evento de delincuencia, de juca, de marihuana, de crack, de cocaína, ahí está el autor del hecho. La víctima mortal fue identificada como el menor de 16 años, Joneses Isaías Lugo, que recibió un disparo mortal, según la policía, de mano del nombrado secretario Joel Romero Ruiz, a quien se le ocupó el arma con la que cometió el hecho de sangre. En el hecho también resultó herido un menor de 17 años, de quien se omite su nombre por razones legales, y recibe atenciones médicas en un centro de salud. Según un informe de la policía, el conflicto que detonó el fatal desenlace vino motivado a una deuda que pretendía cobrar el presunto homicida. En las próximas horas el apresado será sometido a la acción de la justicia. Pero una deuda a esos muchachos menores de edad. Porque es bueno que describan el hecho. Fue con ello que él fue a cobrarle o que no le quisieron pagar, que él tenía ningún negocio ahí en el medio de... puede ser, y le cogieron algo y no le pagaron y él le disparó. Bueno, ven acá. Es bueno que aclaren la situación. Según el informe de la policía, dice eso, que fue dicomotivado a una deuda que pretendía cobrar el presunto homicida. En las próximas horas el apresado será sometido, mientras que el cuerpo del menor será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF en la provincia de Duarte para los fines de la autopsia. O sea, lo trajeron para acá. Eso pasó. Eso pasó. Ayer en Cotuí, en una llamada celebración de un llamado carnaval que se suspendió en La Vega por el asunto del todavía COVID-19, que ya eso nadie aquí está dando mente a eso, aquí no existe eso. Solo existe para las autoridades de salud pública y del gobierno seguir comprando vacunas para ser millonarios a un grupito que hay compromiso.